...regularizar los pagos con los que tenemos pendiente con ellos. A partir de las próximas semanas ya vamos a estar regularizando los pagos en cada una de las OCBs. Ahorita no tengo el dato de cuánto es, pero anualmente hay una captación por impuestos sobre hospedaje en donde los hoteleros son retenedores de ese impuesto, o sea, no lo causan los hoteleros. El que lo causa el impuesto ese es el que se hospeda. Entonces, el presupuesto más o menos anual es alrededor de unos 20 millones de pesos. En el área de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha estado revisando y auditando los gastos de estos organismos. ¿Auditoriezan una tercera o la...? Sí, o sea, porque ahí hay que recordar que este dinero debe de estar destinado a la promoción turística del Estado en cada una de las regiones. Y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas es la que se encarga de darle un chequeo. Entonces, hasta en tanto no solventen las irregularidades, se van a regularizar los pagos. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.